Hola, hola Piscis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Maribel, os doy la bienvenida a Piscis, un día más a este vuestro canal, a tarot alma gitana, bien Piscis, en el día de hoy estoy compartiendo lecturas y predicciones bonos también con todos vosotros, vosotros, en señal de mi agradecimiento por los like y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos y por compartirlos. También gracias por ese vuestro cariño que cada día a través de sus mensajes y correos electrónicos me demostráis. Muchísimas gracias, os recuerdo como siempre que el cariño es recíproco. Gracias a todos mis antiguos suscriptores, gracias y bienvenidos a los nuevos y a quienes todavía no lo estéis, yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis, totalmente y sin compromiso alguno. Importantísimo, como también lo es el que active el campanita en cada vídeo, clicando en la opción que dice todas, para que así recibas diariamente el contenido que yo sigo subiendo a este tu canal y no te pierdas nada. Te recuerdo, Piscis, que son lecturas muy generales, por ello debéis de tomar solamente lo que os resuene y amoldarlo a vuestra situación. Lo que no te esté resonando, suéltalo, déjaselo al universo. Son lecturas a tiempo divino, sin fecha de caducidad. Estas lecturas y predicciones son para hoy, para mañana y de manera rápida e inmediata, sobre todo aquello que mis guías y los tuyos, Piscis, consideren que tú tienes que saber a la voz de ya todo lo que sea más interesante para ti, que debes de saber ya. Para Piscis, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Piscis. Como son lecturas a tiempo divino, Piscis, sin fecha de caducidad, a lo mejor hay Piscis, que veis hoy el vídeo, no resuena nada, lo habéis pasado unos días o tal vez unas pocas semanas para Piscis. Y te esté resonando todo, casi todo, para Piscis, en Sol, Luna, Venus o Ascendente. Piscis. Piscis. Comezamos. vais a tener muy buenas noticias dicen mis guías espirituales gran parte de mis piscis de una situación que estaba totalmente quieta algo que no se movía algo que es de tu total interés tenga que ver con trabajo, con justicia con lo que tenga que ver para cada uno de mis piscis tendrá que ver con una situación diferente y vais a estar teniendo noticias y noticias bastante favorables para ti piscis yo comienzo con la línea que tiene que ver contigo mismo, contigo mismo contigo, con tu persona, contigo no con tu persona de interés todo aquello que tú tienes que saber en todos los ámbitos y aspectos de tu vida esto ya ha pasado hay algunos que os venís sintiendo con una gran atadura de pies y de manos, que sabes lo que tienes que hacer realmente pero no sabes cómo hacerlo para tal vez no perjudicar a terceros o para tal vez no meter la pata en la situación que te esté compitiendo a ti en lo que sea piscis no para todo va a ser por la misma historia mira aquí hay una persona del pasado aquí puede ser esto por un amor porque tú a lo mejor has estado te has visto enredado o enredada en una situación de atrés lo supieras o no en algunos de los casos si lo sabíais y como digo tú sabías qué hacer pero no sabías de qué forma sobre todo por no perjudicar a la otra persona aquí viene retornando a ti una persona del pasado ¿lo veis? seis de copas persona con muchas energías de tierra Tauro, Virgo, Capricornio o Ascendente tenga el signo que tenga puede ser tierra o puede ser cualquier otro signo ¿vale? como puede ser también Sagitario Sagitario esta persona viene a ti se va a estar comunicando contigo ¿lo veis? ahí lo tenéis con la templanza lo que viene ofreciéndote es quedarse y desde luego viene brindándote un equilibrio para otros este caballero este caballo de oros perdón con esta templanza con el aquí algunos de vosotros a nivel laboral te vienen sintiendo con esta atadura porque vienes pasando una larga etapa negativa en lo que tiene que ver con tus finanzas y situación laboral ¿vale? y vas así desde el pasado y ahora de una empresa del pasado donde tú ya has trabajado o ya dejaste tu currículum en otros de los casos ahora te van a estar ofreciendo trabajo ahora hay un movimiento te van a estar ofreciendo trabajo se van a estar comunicando contigo otros u otras un viaje que tú llevas queriendo hacer desde el pasado ahora lo vas a estar haciendo porque vas a tener una noticia puede ser que a lo mejor en algunos de los casos siento piscis que estáis a la espera de ese permiso de residencia que a lo mejor te había caducado ¿de acuerdo? lo que sea te va a estar llegando esa noticia por lo tanto vas a poder hacer este movimiento vas a poder viajar hacer ese viaje que llevas queriendo hacer desde el pasado mira lo que te va a suceder pronto mira aquí hay una situación que a ti se te ocultó o se te echaron mentiras esto conllevó esto conllevó a una ruptura dicen que en algunos de los casos pudo ser una amistad ¿vale? si es una amistad es lo mismo perdón si es una amistad tú vas a tener comunicación de esa persona persona con muchas energías de tierra o ascendente en tierra persona joven porque es una sota de oro de 40 años para atrás ¿vale? no tiene más de 40 para atrás yo aquí no tengo ninguna carta de amor ¿vale? pero también sois muchos no vais a ver este vídeo piste y se puede dar la circunstancia de que algunos de vosotros tenemos aquí la luna por supuesto que te está representando a ti algunos de vosotros también esto tuvo que ver con el amor en otros de los casos ¿vale? y esta situación se te vino abajo tú tal vez descubriste mentiras esta historia se te vino abajo esa persona ahora se va a estar comunicando contigo y quiere un encuentro míralo de abajo ¿vale? así y para otros u otras aquí también dicen esto tiene que ver con tema laboral laboral en un sitio que tú te sentiste engañado o engañada o supuestamente estafado o estafada cada uno de vosotros sabréis te van a estar comunicando si a ti te deben un dinero se van a estar comunicando contigo en otros de los casos puede que te estén brindando nuevamente trabajo mira lo que tú no te esperas aquí dicen que ha habido una situación con alguien que se cortó probablemente con persona con muchas energías de aire perdón de aries tenemos ahí el emperador o ascendente en aries esta persona se quiere comunicar contigo dicen que sigue sintiendo mucho amor por ti a día de hoy esto está roto pero esta persona viene a camino a ti o viene viajando tenemos aquí el carro en algunos de los casos en otros de los casos bueno poner en marcha ese movimiento ese avance que ahora quiere contigo a otros u otras aquí te dicen que puedes estar teniendo mira algunos de vosotros cuidado tanto si es moto como si es coche como si es vehículo me da igual podéis tener noticias de mano o de parte de alguien de la autoridad con el emperador noticias cinco de espadas noticias respecto a tu vehículo o a tu moto a lo mejor llevas unos días que dejas el coche aparcado donde sea y después que a lo mejor te esté llamando alguien de la autoridad alguien de la policía diciendo mire ha desaparecido su vehículo o su moto yo no quiero asustar a los piscis pero son situaciones que yo aquí también estoy viendo cinco de espadas cinco de espadas con el carro vale el carro nos habla de coche o de moto de acuerdo para otros u otras dicen modera la velocidad a la hora de conducir vale porque te puedes encontrar con una multa porque porque tenemos aquí el emperador claro que sí emperador cinco de espadas y el carro tú puedes encontrar con una multa otros u otras dicen revisa bien tu vehículo pasa la revisión que pasamos todos para ver si funciona está en perfecto estado el funcionamiento de tu vehículo porque te puede dejar tirado en otros de los casos alguien de autoridad te puede parar te puede pedir los documentos y comprobar alguna situación que no tengas en regla o que no hayas pasado la revisión cinco de espadas y el vehículo y te llega ahora el vehículo llama a la grúa y se lo lleva a la grúa por ejemplo aquí hay varias situaciones entonces cuidado es que nos advierten y hay situaciones que para gran parte de vosotros que bueno que son evitables afortunadamente mira llueve tiempo sin dormir pasando noches en vela mucho sufrimiento algunos ya estáis sanando o vais a empezar a sanar muy pronto la justicia divina aquí nos está indicando que está laborando está trabajando para ti y lo que anteriormente o a lo mejor hasta el día de hoy ha sido está siendo una amargura tenga que ver con lo que tenga que ver para algunos tiene que ver con situación de una empresa me dice la emperatriz vale y ahora hay una situación que vais a poder a poder poner en marcha si tú tienes empresa propia Piscis respecto a unos documentos legales o documentos importantes que vas a estar firmando y ya consigues esa situación tan anhelada respecto a tu empresa ¿por qué? porque cerramos con un 4 de bastos para otros u otras puede ser un amor puede ser alguien que bueno de repente se alejó de tu vida emperatriz eres una persona muy empoderada o empoderada no necesitas tampoco depender económicamente de una pareja me dicen vale pero sin embargo esa persona reaparece en tu vida puede ser una persona libra o ascendente en libra pero no tiene por qué serlo y ahora viene ofreciéndote mira lo que viene ofreciéndote cariño vengo vengo a ti porque quiero que convivamos juntos o me quiero casar contigo así de claro eso para algunos de mis piscis no para todos y ya finalizamos con lo que tiene que ver con tu suerte en general y parte y tu fortuna aparte no tu fortuna bueno tu suerte en general aquí vienen ascensos a nivel laboral te pueden ascender de puesto de trabajo darte un puesto de cargo o de mando vale esto para algunos no para todos el as de espadas me lo reafirma tal cual vale para otros con total firmeza también aquí te van a estar llamando de una buena empresa puede estar en tu zona si tu vives en sitio de mar o puede estar en una zona de mar en un pueblo aunque tu vivas en sitio de mar a lo mejor te vas a tener que trasladar a otro pueblo de mar o a otra ciudad de mar ahí tenemos el mar vale y yo no tengo aquí ninguna carta del extranjero no tiene por qué ser pero teniendo aquí este tres de espadas también pudierais tener que trasladaros para un grupo más minoritario a un país a otro país diferente y crucéis mar vale otros u otras esa empresa que tu llevabas tiempo queriendo poner ahora vas a poner en marcha vale ahí lo tenéis tres de bastos la empresa el mago aquí te viene una suerte estupenda y maravillosa tanto si estás solicitando empleo como si tu quieres poner una segunda empresa como si necesitas una mejora en tu empresa actual vale eso es lo que dice números de la suerte dicen mis guías para pistis el 42 el 47 el 88 el 51 y el 63 a mi me los plantan tal cual tomar nota sigo muy rápido vais echando el vídeo para atrás por favor porque yo ya si os los tengo que volver a repetir yo no me acuerdo porque ellos me los ponen en mente y os los suelto tal cual colores de la suerte para pistis el blanco el azul celeste y el rosa pálido el rosa palo que llamamos que sería este si se deja coger es el rosa pálido que también es llamado como el rosa palo ¿lo veis? rosa pálido blanco y azul cielo ¿de acuerdo? bueno es rebelde esta pluma madre de dios vamos con las letras letritas iniciales de nombre o apellidos pistis de tu persona o personas de interés en el amor ya sea que estén ya en tu vida o no los conozcas todavía y estén a punto de entrar en ella mira iniciales de nombre o apellidos o de apodo letra Y letra B U de Úrsula por ejemplo J de Javi de Julia o de Juan o de José vamos a sacar dos más letra M de María o de Manuel y D de Dedo de Damián de Dionisio o de Dinamarca pistis llegamos al final de vuestro vídeo amores míos espero os haya encantado y sobre todo que os ayude muchísimo a nivel orientativo de acuerdo con ese afán subo y comparto todas las predicciones que comparto en el día a día con todos mis queridos suscriptores si os ha gustado el vídeo os invito a que me regaléis un like un dedito para arriba ya que lo compartáis de acuerdo os lo agradezco de todo corazón si por casualidad veis ese corazoncito diminuto que dice al lado la palabra la frase de gracias no viene en todos los vídeos solo en algunos si lo veis clicáis en él y me regaláis un corazoncito os lo agradezco de todo corazón de verdad pistis y bueno mis amores antes de cerrar el vídeo quiero también recordaros que si necesitáis en cualquier momento una consulta privada y personalizada con tu nombre y tu fecha de nacimiento o llevar a cabo unas preguntas a un buen profesional y que sean respondidas por un maravilloso profesional y que te hable con la verdad total y absoluta sin engaños sin tapujos sin adornarte nada y sin mentiras pues solamente tienes que marcar a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla ahí está mi fantástico equipo de grandes profesionales las 24 horas del día de lunes a domingo todo el año ¿vale? ahora también hemos incluido otra gran ventaja aparte de las muchas que ya teníamos en el gabinete y es que si tú en tu consulta consideras que necesitas ayuda u orientación ayuda u orientación a nivel espiritual o exotérico háblalo con el profesional que te atienda y te resolverá tu situación siempre y cuando con alta magia blanca que es lo que ellos es de la forma que ellos te van a estar orientando porque es lo que trabajan ¿de acuerdo? no pidáis nada negativo porque se van a negar rotundamente entonces mis amores recordaros que el tiempo de la consulta en tu llamada lo decides tú los minutos de tu consulta es algo muy importante como también puedes elegir tu profesional de preferencia o reservar cita para tu consulta con hasta 3 horas de tiempo ¿de acuerdo? os voy a mencionar a un grupo de mi fantástico equipo de profesionales los tenéis en turno de noche de mañana y de tarde de estar las 24 horas por y para vosotros yo he creado este maravilloso grupo de grandes profesionales por y para vosotros precisamente porque yo no consulto porque yo no tengo tiempo porque yo me debo a una productora de televisión yo no tengo tiempo Piscis por eso he creado mi equipo por y para vosotros de verdad confiar en ellos en ellas de todo corazón porque han sido todos y todas seleccionados por mí de manera rigurosa yo no selecciono cualquier cosa creedme de verdad soy una persona muy selectiva en todos los ámbitos de mi vida y muy exigente y más exigente todavía en este tipo de situaciones cuando yo tengo que elegir un equipo de trabajo que los voy a poner en las manos de mis queridos suscriptores que sois vosotros a los que os debo muchísimo y os estoy tremendamente agradecida de verdad creedme que lo que yo he seleccionado no ha sido cualquier cosita he seleccionado los mejores profesionales de acuerdo así que mis amores solamente tenéis que marcar cualquiera de los teléfonos que tenéis en pantalla y compruébalo ya sal de todas esas incertidumbres y de todas esas dudas que te están atormentando y vive feliz escuchando a un buen profesional que te va a hablar con la verdad total y absoluta que te va a orientar con esa gran calidad humana y con ese porcentaje de aciertos 100% 500 ya lo vais a comprobar como lo comprueban todos mis suscriptores os recomiendo a todos pero voy a mencionar a un grupo a Katy a Cristina a Juan a Salva a Amanda a Gema a Conchi a Ismael a Gala a Ana a Casandra a Marian a Clara Aura Candela Rosy Bárbara Sandra no sé si la había mencionado Ruth Pilar Victoria Marisol Esmeralda Miguel Ángel Jorge Saúl Virginia Yolanda Encarni Álva la portuguesa la señora Mamen Ada Sofía África Gladys Anabel y Esmeralda muy rápido vais parando el vídeo lo vais echando para atrás y recordaros que no yo no envío whatsapp a nadie yo no envío correos electrónicos por favor no os dejéis estafar ya tenéis el vídeo aquí en el canal donde os estoy sobre avisando de acuerdo entonces yo sí que me he creado no la tenía me he creado hoy mismo mejor dicho miento esta madrugada una cuenta en TikTok con mi nombre de mi canal tarot alma gitana oficial porque el ladrón que me ha robado 60 vídeos 60 de aquí de mi canal y los ha insertado en la porquería de cuenta que tiene en TikTok me los ha robado ya está denunciado en la policía y ya está denunciado en TikTok ¿vale? por mi copyright por mis derechos de autor entonces bueno pues ahora ya que se abstenga a las consecuencias que la justicia eche sobre él ¿vale? entonces yo voy a ir subiendo vídeos vídeos cortitos en mi TikTok pero mi TikTok es tarot alma gitana oficial la cuenta de este ladrón no pone oficial pone tarot alma gitana y con la sinvergüencería y la del fachatez que ha puesto también la foto en mi canal ¿vale? así que por favor no os dejéis engañar piscis os quiero muchísimo cerramos ya y os envío besitos luz y bendiciones chao